¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye de verdad? ¿Se oye? Alucinante. Bueno, pues buenas tardes. Es un placer estar aquí. Yo, en realidad, esto de empoderar a los pacientes suena un poco como vamos a hablar de la boda de cristal, de las tendencias de futuro entre pacientes y médicos y la relación, pero más que tendencias de futuro no, es tendencias de presente. Las cosas ya están aquí. ¿Por qué? Bueno, cuando yo acabé la carrera de medicina, soy médico, aunque no lo parezca, el mundo era así. Todo estaba separado, los dispositivos iban cada uno a su bola, tenías la música por un lado, las fotos por otro, los portátiles tenías que llevarlos con carretilla y ahora no. Pues ahora, digamos que el año 2007 vino un señor llamado Steve Jobs y nos cambió el mundo y nos metió toda la tecnología posible que podamos alcanzar tanto a nivel de trabajo como a nivel personal, aquí, en un cacharrito que te cabe en el bolsillo, el famoso smartphone. Y lo hizo tan bien que, bueno, que incluso los cambios de papas ya no son lo que eran. Arriba, Benedicto XVI, Plaza de San Pedro, había un señor que tenía un Motorola que hizo una foto para ver cómo iba y el año 2013, Francisco I y a toda la gente esta de misa, que no son ingenieros, que no es el Silicon Valley y qué tal, todo el mundo se lo guardó, lo filmó para conservar ese momento, ¿no? O sea, el digital ya formaba parte de sus vidas y son de misa, ¿eh? La multinacional más antigua del mundo, pero que no trabajan con tanta tecnología, se supone. Ellos hablan directamente con Dios, no utilizan nada wifi, digamos, ¿vale? Entonces, y el mundo ha cambiado tanto que ya no solo queremos guardar las cosas, sino que además queremos formar parte de esa experiencia. Ya nuestra vida ya es algo, ya la generación selfie ya está así, ya está aquí. Y aunque sea con la pobre Hillary, queremos estar allí en este marco, en este entorno. La principal causa de divorcio son los problemas con redes sociales, que te enganchen en el WhatsApp. Es decir, ha cambiado la vida, ha cambiado nuestro estilo de vida. Ya no hay un online y un offline. ¿Y eso por qué? Pues básicamente porque el 50% de la población ya tiene acceso a Internet, sea el país que sea. Ya no hablamos solo de que, oh, cualquier día cuando podamos llegar a Internet. Estamos en Europa en un 85%, cercano al 88% de tal, pero en Latinoamérica están en el 66% en sitios como el Brasil, que piensas en el Amazonas, las selvas, pobrecitos, 66%. En África están en el 30%, pero todos los operadores grandes están haciendo, operadores de tecnología de Middle East y de China, están entrando en África. ¿Por qué? Porque es más barato montar una antena de estas de telefonía de Wi-Fi que cubra determinados servicios que hacer una carretera o hacer un ferrocarril. Y eso tiene éxito y va a seguir teniendo éxito entre la población. ¿Por qué tiene éxito? También tiene éxito por la revolución digital, que no es digital de los ceros y los unos, sino es digital por el dedito. O sea, ya no hace falta ir a grandes cursos, a la escuela de mayores para aprender cómo funciona esto de Internet y la tecnología, sino que te lo compras, te vas al Apple Store y al cabo de cinco minutos cualquier persona mayor puede estar navegando, buscando en un mapa, su pueblo, los resultados del fútbol. Puedes utilizarlo sin que nadie te ayude a eso. Tanto que, bueno, y aquí en España, ¿cómo va? Pues somos líderes a nivel europeo en el uso de teléfonos móviles. Cualquier estrategia de salud tendría que pensar en esto de una forma o de otra. Tenemos más teléfonos smartphones que ordenadores. Ya tiene el 80% de la población. Están ahí, están en todos los bolsillos, mucho más que ordenadores de sobremesa. Incluso la edad de inicio, y esto los que son padres de adolescentes lo saben, el 98% de jóvenes de 10 a 14 años ya tiene un smartphone. Y si no lo tiene, lo va a tener. Estamos en esos números. Y los niños, el famoso nativo digital, estos ya están pasando. Con dos, tres años, la gente ya le dejamos al niño en el restaurante para que no de por saco, le dejas el móvil para que vea el clan. Es esta la realidad. Ya están allí. Y ellos ya saben utilizarlo. Y lo van a seguir utilizando. Hasta el punto que van a la tele a veces y le intentan pasar así. Y esto nos ha pasado bastante a todos. Además, estamos en el momento en el que el 5G va a acabar llegando. En dos, tres años va a llegar a nuestras ciudades. Entonces, se va a multiplicar por siete el tráfico de datos de los móviles porque ya tendrá esa capacidad. O sea, lo que hasta ahora era complicado de montar determinado tipo de servicios sincrónicos, lo podrá suceder porque ya estará la red de comunicaciones preparada para todo eso. Siguiendo en esto, también estamos de enhorabuena porque ya a nivel global ya hay más gente conectándose a internet desde el móvil, desde la tablet, que desde el dispositivo fijo. O sea, ya está ahí. Y ya puestos a hablar, cualquiera de vosotros estáis utilizando, estáis tocando el móvil unas 1.500 veces a la semana. No tocáis ni a vuestra pareja 1.500 veces a la semana. Ni a vosotros mismos porque tendríais un problema de tocamientos, digamos. Entonces, es algo súper vital. Cuando te olvidas algo en casa, cuando es el móvil vuelves. Cuando son las llaves o la cartera ya le pediré dinero a alguien o ya entraré de alguna forma. Es eso. Y es algo indispensable para nosotros. Y nuestro rastro digital, todo lo que hacemos queda registrado. Las veces que te metes en Tinder a ligar porque alguien ligará, el Twitter, los tweets, lo que te mueves, cuando te mueves, queda registrado todo eso. Y estos son datos que se pueden acabar aprovechando un día u otro para alguna finalidad que sea de salud. A los médicos ya les están pidiendo, les están haciendo en el MIR, en el examen de oposición, preguntas sobre Facebook. O sea, ya hasta los médicos, para ser un buen médico, tienes que saber algo de cómo van las redes sociales porque están metidas en el mundo. Y más del 60, cerca del 60% de personas mayores, mayores de 65, ya están en Internet y en redes sociales. Nosotros en Doctoralia nos dio por hacer un estudio hace un año y pico y, bueno, salió esto, que el porcentaje de usuarios de Internet que cada día buscan información sobre salud es de uno de cada cuatro, un 25%. Y se te puede quedar la cara un poco de tonto, pero es que es así. O sea, si hay tanto uso de Internet y uno de cada cuatro están buscando información de salud cada día, más vale que nos planteemos que realmente lo de la salud digital es algo más que una cosa, una moda o una cosita que se inventaron, sino que es algo que está aquí para quedarse y que deberíamos mirar de aprovechar los profesionales. Ya podemos saber hasta el número de búsquedas que hay de alguna patología concreta yendo a un planificador de anuncios de Google. Y son exactas. No es aquello de aproximadamente, haremos una encuesta, número exacto de visitas a Google, de búsquedas, perdón, en este sentido. Y podemos saber desde la hipertensión, desde la gente que le preocupa la hipertensión a la gente que le preocupa la disfunción eréctil. Que también, si a alguien le sirve de algo, hay más gente buscando temas de disfunción eréctil que de hipertensión. Por algo será. Lo que importa es lo primero. También hablando de estudios, también hicimos otro estudio con el tema de los españoles y la medicina 2.0 sobre cómo utilizan, qué saben los españoles y qué no saben en cuanto a conocimiento de la sanidad. Los especialistas acaban siendo, el conocimiento de los españoles, de quién se encarga de qué problema, sigue siendo una cosa un poco ubicua y un poco extraña. A mí me sorprendió mucho el tema de esto, de las hemorroides. El 46% de los pacientes saben qué médico las trata, qué médico las opera. Ansiedad lo tienen claro, infección vaginal. A ver, vamos al tema. Pero una bursitis mismo tampoco tienen mucha idea. Es decir, hay muchas dudas al respecto todavía. Y ellos, si no saben, van a ir buscando y a veces van a encontrar cosas que no les gusten. En cuanto a quién busca, a ver, si la mujer es quien se encarga de la salud de las personas, de las familias, perdón, en Internet, en la vida normal, esto no va a ser menos en Internet. 71% de las mujeres españolas dice que busca información de salud en Internet. Los hombres, como somos más colgados, buscamos menos, pero yo creo que porque nos preocupamos menos del tema. En cuanto a edad es lo lógico. Más jóvenes, no, esto es el futuro. Bueno, los de Google están trabajando con el NHS en Londres. Tres millones de historias clínicas. Haciendo correlaciones entre ellas a ver qué sacan. ¿Vale? Que dices, hostia, los de Google, oh, oh. Bueno, los de Google y los de IBM, que aquí tenemos alguno que ha trabajado con los de IBM, también están haciendo cosas. O sea, cosas que tienen un interés comercial, el reconocimiento visual de cosas, análisis de emociones, de acuerdo con lo que comentas, analizador de tono, ¿os suena? Cuando tú eres capaz de hablar con alguien que puede tener una depresión, imaginaros que lo puedes detectar precozmente por cómo se expresa, con qué palabra se expresa y con qué tono de voz. Y poder activar un dispositivo sanitario para actuar antes de que te lo encuentres por las calles o saltando por un puente. Esto lo puede hacer la tecnología. Esto es lo que esperamos que haga la tecnología. Esto es lo que deseamos que haga la tecnología. Y una vez más, los ingleses, que parece que no hagan nada, Babylon Health, que tiene una iniciativa de inteligencia artificial, un bot que para... Hay un número de teléfono en el NHS que no es para emergencias, es para urgencias de temas leves. Y lo que están intentando es sustituirlo por un bot con el que tú te comuniques y él te dé soluciones. O sea, en vez de tener teleoperadores, acabar teniendo bots que nos contesten, que es una visión más de lo que puede acabar pasando y nos puede acabar mandando a la farmacia. Y luego todo el tema de si recetan o no recetan las enfermeras o no, pues igual lo va a acabar recetando un bot. Y tenemos otra historia, ¿no? Que también es extra historia. Así que, esperando que venga ese momento en el que los sensores nos lleven a una sanidad que sea mucho más automática, pero sobre todo mejor para el paciente y tal, pues oye, sobre todo espero que pase esto. Si sois sanitarios o no, sobre todo, que si alguien nos ofrece probar cosas nuevas, no hagáis como estos que están muy ocupados y realmente probéis algo nuevo porque tarde o temprano alguien acaba utilizando esta nueva rueda que nos viene. ¿De acuerdo? Gracias por vuestra atención y un placer. Gracias.